Buenas tardes, yo soy Raúl Drachman y estoy aquí con mi colega la doctora Rehuma de Brot. Tenemos pensado dar una charla de más o menos una hora de duración, luego de haber recibido un gentil ofrecimiento del profesor Luis Zanabria de vuestra universidad para tratar algunos temas relacionados con nuestra experiencia en proyectos de educación y temas ligados que suponemos puede ser de vuestro interés también. Los temas que hemos decidido resaltar en esta charla son en realidad tres temas y esperemos que podamos ponerlos todos en este marco de una hora que nos hemos propuesto. Voy a ser acompañado por una presentación de PowerPoint que entiendo que la están presentando en este momento y iré indicando a medida que haya que cambiar de diapositiva en diapositiva. Entramos pues en la diapositiva 2 y ahí podemos ver el plan de esta presentación y vemos ahí tres temas. El primero, llamémosle un poco de historia, son los proyectos de investigación y desarrollo que hemos realizado en los últimos varios años de los cuales surgió en realidad toda la experiencia de la cual vamos a hablar hoy. En particular nos referiremos en el segundo tema a metáfora, el último de nuestros proyectos internacionales y en particular de aspectos que tienen que ver con este proyecto y el fomento de la creatividad. Creemos que eso es una oportunidad de contar algo un poco diferente del cual entiendo que también ustedes pueden tener interés. Y finalmente, la doctora de Grot se referirá en particular a un plan de capacitación de maestros que hemos desarrollado a lo largo del tiempo basados en esta experiencia y digamos sacándole todo, la mejor esencia que se puede de toda la experiencia en proyectos internacionales como veremos. Pues como empezó todo, y pasamos al slide número 3. Todo empezó hace aproximadamente 12 años, quizá un poco más. En ese momento se había formado en el marco de la Universidad Hebrea de Jerusalén, en particular en la Escuela de Educación, en el Instituto de Investigación para la Innovación y Educación de la Universidad, del cual también formamos parte. Se había formado un grupo que ponía especial interés en todo lo que tenía que ver con educación basada en el diálogo, la argumentación, una palabra de educación y aprendizaje basados en ese tipo de actividades que no había sido suficientemente explotado o estudiado hasta ese momento. Se formó así el grupo Kishurim, o el grupo de argumentación. Kishurim se refiere en realidad a habilidades. Es una palabra que tiene varios sentidos en hebreo, pero en este caso quiere decir habilidades, destrezas varias, que en este caso, como les dije, se basaba más que nada en el diálogo, la argumentación y la discusión. Esta iniciativa terminó generando una cantidad de ideas y actividades en muchas partes del país, pero principalmente el énfasis estaba en buscar algún tipo de fondo de financiación, alguna manera de financiar la creación de herramientas tecnológicas que pudieran de alguna forma propiciar o llevar a cabo estas ideas en el campo de la educación. Fue así que llegamos, entre otros intentos, a presentar ideas de proyectos a la Unión Europea, que finalmente dieron resultado en el año 2002, a principios del año 2002, con un proyecto que llamamos DUNES. Pasamos a la siguiente diapositiva, la número 4. Hablamos entonces sobre los proyectos de investigación del primero de nuestros tres temas. El proyecto este DUNES, la característica principal que tenía era el objetivo de desarrollar una metodología y herramientas de software avanzadas para posibilitar nuevas formas de colaboración y la construcción conjunta de conocimiento a través de la discusión sincrónica. Si tuviera que poner un énfasis en lo que esta herramienta permitía, digamos en la representación gráfica de esa discusión. O sea, discutir, hablar, hablar mediante la red es una cosa que siempre se ha podido hacer de una forma u otra, pero lo que proponía DUNES era desarrollar alguna herramienta que permita mapear, que permita representar gráficamente una discusión y generar de esta manera una cantidad de posibilidades nuevas en lo que el aprendizaje respecta. O sea, mapas argumentativos que se generen automáticamente mediante los participantes en esa discusión, digamos alumnos o estudiantes tratando un tema determinado, ese era el centro de la idea. Se habla de discusión sincrónica, escrita, en ese proyecto se hablaba de discusión escrita y apoyada por un mapa, un mapa argumentativo, y esas discusiones son generalmente moderadas. Fue así que se generó la llamada herramienta Dígalo dentro de ese primer proyecto y estamos ahora en el slide número 6. Aquí vemos un ejemplo de la herramienta Dígalo, un ejemplo de pantalla en realidad que se puede llegar en forma totalmente casual, por supuesto cada conversación va a generar un mapa diferente. Y aquí vemos los elementos principales de lo que Dígalo permitía. Vemos en la parte superior de la pantalla lo que sería la ontología, que es totalmente diseñada por el maestro o por quien va a dirigir la discusión. En este caso podemos tener la necesidad de diferenciar lo que sería un argumento, de una pregunta, de una idea. El estudiante, el alumno mismo que hace su contribución mediante una forma geométrica, de las cuales ustedes ven unos ejemplos aquí, él mismo decide qué forma ontológica utilizar. Asimismo se ven aquí diferentes tipos de conectores. En este caso vemos una línea punteada, que puede ser roja, que habla de una oposición o líneas verdes que hablan de estar a favor de algo. El alumno X opina que está a favor del alumno Y, entonces él cuando hace su contribución hace la conexión entre esas dos formas mediante una flecha no punteada, una flecha entera. O si no, una simple línea, o sea, flecha sin cabeza de flecha, que marca simplemente una relación sin decidir si uno está necesariamente en contra. En las formas geométricas que se pueden cambiar de lugar, y siempre van a ser acompañadas por las flechas cuando se muevan, aparece un pedazo de texto, lo que llamaríamos un título, pero si uno quiere expandirse más, si uno quiere hablar un poco más acerca de qué, de fundamentar su idea, no tiene ningún problema, lo puede hacer, simplemente aparecerá un título y una expansión que es abrible, vamos a decir así, a placer cuando uno quiera. Abajo a la izquierda aparecen los nombres de los estudiantes que participan, los colores que han elegido, los íconos que los representan, etc. En resumen, una cantidad de elementos de la discusión escrita que aparecen manifestados en la pantalla de Díbalo. ¿Qué tipo de ventajas trajo esto? Y estoy ahora en el slide número 7. Cuando empezamos a practicar, a experimentar con este sistema, de mapeado, de una discusión escrita y moderada, vimos que hay una cantidad de cosas que empezaron a ocurrir en forma más o menos espontánea, pero por supuesto ligados directamente a la tarea de la moderación de estas actividades. Por ejemplo, estructurar y ordenar la discusión. Resaltar apoyo y oposición. Representación sencilla en la gran cantidad de información. Identificar tendencias, ideas compartidas, cambios. Explotar la memoria visual. Por ejemplo, uno puede recordar situaciones, constelaciones, relaciones. También por la forma que aparece en el mapa y no solamente por lo que se dijo o escribió. Una mayor atención a las contribuciones de los demás. De repente aparecemos todos representados en ese mapa y vemos qué tipo de reacciones ha generado cada una discusión, en particular la mía propia. Yo tenía una cierta idea y ahora veo que hay una cantidad de ideas que están a favor o en contra con las cuales no contaba antes de manifestarme. Posibilidades mejoradas y aumentadas de moderación. Por supuesto, el moderador puede también participar. Y una simple adaptación a otros usos. Imagínense, por ejemplo, que uno puede repartir la imagen en dos partes con una línea vertical que la separa en dos partes. Uno puede decir, alumnos, vamos a poner a aquellos que estén a favor de esta idea lo ponen del lado izquierdo, los que están en contra lo ponen del lado derecho. Inmediatamente esa representación gráfica queda extremadamente rica para saber qué es lo que está ocurriendo en esa discusión. De la misma manera, si uno cambia de opinión, uno podría ver que mi icono estaba todo el tiempo del lado izquierdo y de repente estaba del lado derecho. ¿Qué ha ocurrido ahí que me hizo cambiar de opinión? En una palabra, hay una cantidad de dimensiones adicionales que se agregan por esta simple idea, o aparentemente simple idea, del mapeado de una discusión escrita. Pasamos al slide 8. El slide 8 simplemente quiere mostrar, así en forma gráfica, qué tipo de ventajas empezamos a notar al utilizar la herramienta Dígalo. Por un lado, en el eje horizontal, hacia la derecha, nosotros medimos el aprendizaje. De qué forma esta construcción colaborativa del conocimiento se ha generado. Y por otro lado, podemos ver que no solamente a Dígalo manifiesta, en comparación a otros sistemas, un crecimiento en esas posibilidades de aprendizaje, sino que empezamos a notar que hay ciertas habilidades que a su mismo empiezan a surgir. No necesariamente puestas, digamos, llevadas a la práctica en forma adredre, sino que surgen de la propia práctica con Dígalo en este tipo de actividades, como sea argumentación, expresión escrita, consideración de otras opiniones, cultura de discusión, colaboración, y eso está marcado en el eje vertical del lado izquierdo de la imagen. Si quisiéramos más o menos hacer un sumario de todas esas posibilidades, en el slide 9, ponemos una lista de cosas que hemos notado a medida que esta experiencia avanzaba, como por ejemplo, todo lo que tiene que ver con pensamiento o razonamiento crítico, el desarrollo de la curiosidad, expresión escrita y oral, capacidad de síntesis, claridad, eso queda claro, por ejemplo, en el hecho de que yo no puedo escribir enorme cantidad de texto en Dígalo, tengo que aprender a escribirlo en pocas palabras, pero asimismo crear atención, crear curiosidad por qué es lo que estoy diciendo, que tenga valor qué es lo que estoy diciendo, y toda esa necesidad de traer esos elementos, por supuesto, tiene su efecto. La fundamentación de la argumentación, el trabajo en equipo, cooperación, tolerancia, pluralismo, apertura a otras opiniones, liderazgo, atención a la perspectiva grupal, todo lo que uno dice, todas las implicaciones que se pueden tener a los demás quedan de manifiesto en una pantalla, como las que vimos, definición clara de problemas, y finalmente, creatividad e innovación, de la cual me voy a referir más adelante. En el slide 10, vemos esquemáticamente algo que es bastante importante, Dígalo no fue concebido, ni fue utilizado como una herramienta para uso exclusivo en una actividad de clase. Casi siempre, Dígalo ha sido visto como una herramienta que se enmarca en el uso de otras posibilidades en clase que van más allá de la utilización de la herramienta. Así, por ejemplo, en este esquema, si nosotros vemos el mapa argumentativo arriba a la izquierda, donde dice discusión escrita usando Dígalo, podemos ver la combinación del uso de estos mapas con otras actividades en clase. Por ejemplo, una discusión oral, puede haber habido ensayos escritos a nivel individual o grupal que el maestro pide hacer después de la discusión o como preparación de la misma, un análisis de los argumentos en forma individual. Uno puede poner en una pantalla en la clase, por ejemplo, resaltar ciertas contribuciones, analizarlas en forma detallada, como en este caso había una discusión acerca de cloning, y aparece un argumento traído por Juan, en este caso, que habla de cloning como una solución para trasplantes, pues esa contribución puede ser resaltada para que todos la vean y opinen sobre lo mismo más allá de lo que aparecía en el mapa. Por supuesto, en esa discusión se pueden traer varios mapas creados por diferentes grupos en la clase, al fin y al cabo, si cuatro o cinco alumnos participan en cada una de esas discusiones, uno puede suponer que en una clase puede haber fácilmente seis, siete, ocho o más mapas desarrollándose simultáneamente. En resumen, identificar en el currículum de qué se quiere hablar, qué es lo que se quiere discutir utilizando esta herramienta, y luego sacar todo el provecho posible de esa actividad mediante toda una combinación de todo esto que vemos acá, o sea, tanto discusiones escritas como orales en clase, por supuesto, todo luego de haber identificado aquellas partes del currículum que se adaptan a ser discutidos de esta manera, pues de esa forma se pueden generar actividades de clase especialmente ricas y de gran valor instructivo. Pasamos al slide siguiente, 11. El proyecto Dígalo, al fin y al cabo, se ha transformado en una especie de origen, vamos a decir así, de una cantidad de ideas que se tradujeron a la larga en otros proyectos, muchos de ellos realizados igual que Dígalo, con financiación de la Unión Europea y otros diferentes. En esta lista que ustedes están viendo en este slide 11, aparecen algunos nombres resaltados y otros menos, en el sentido de que algunos me voy a referir con cierto detalle aquí, pero no voy a poder referirme a todos. Me voy a referir a los proyectos Argonaut, Escalate y Metáfora. No me referiré a KP Lab y tampoco tocaré un tema que de por sí es interesante y con facilidad nos insumiría una o dos horas más por lo menos, que es nuestra experiencia en Colombia justamente. Quizá con alguno de ustedes que puedan haber participado, fue en su momento con el profesor Luis Facundo Maldonado que hemos realizado varios proyectos colombianos pero no me referiré aquí. Muchos de esos proyectos en Colombia efectivamente hicieron uso de todas estas herramientas y de estas pedagogías a las que me he empezado a referir. Todos estos proyectos son internacionales, colaborativos, multidisciplinarios y así, y junto con ellos hubo una cantidad de desarrollos locales acá en Israel de los cuales tampoco me voy a referir. El primero de estos proyectos Argonaut y estoy ahora en el slide 12 y lo voy a tocar apenas, muy, muy superficialmente. Este proyecto Argonaut en realidad se propuso resolver el problema al cual mencioné hace un minuto que ocurre cuando hay la necesidad de realizar varias conversaciones y que se arrollen varios mapas simultáneamente en una clase. ¿Cómo hace el maestro para estar al tanto de lo que ocurre en ocho mapas diferentes al mismo tiempo? Para eso se desarrolló Argonaut y la idea era justamente generar una herramienta especial que llamamos finalmente el interfaz del moderador que permite al maestro no solamente participar en una discusión sino tener una cantidad de datos en forma fácil sin gran esfuerzo acerca de lo que ocurre en cada una de esas conversaciones y eventualmente poder participar en una y luego en otra etc. Este programa Argonaut tiene aparte de una gran capacidad de visualización y de proporcionar información estadística acerca de las conversaciones que están tomando lugar el sistema que desarrollamos tenía también y tiene depende como se implemente un soporte de inteligencia artificial por el cual se puede saber por ejemplo no solamente recibir alertas sobre ciertos desarrollos en la actividad por ejemplo fulano hace 20 minutos que no trabaja que no contribuye al mapa o todo tipo de alertas de ese tipo sino que se puede hacer cosas bastante más avanzadas por ejemplo en la conversación número 4 imagínense no se está hablando sobre el tema que se propusieron se están hablando se están tratando otros temas esto por supuesto es de gran ayuda para para el maestro si pasamos al slide 13 vemos aquí un ejemplo de ese interfase moderador de Argonaut en el cual se ve del lado izquierdo la lista de discusiones que están tomando lugar en la clase y quiénes son ahí en este caso tres discusiones hay varios participantes que aparecen listados aquí en cada uno en el centro aparece un mapa al estilo de dígalo es dígalo en realidad pero complementado con otra información acerca de esas alertas que les que les dije y a la derecha aparece una cantidad de estadísticas que permiten saber cuánto ha participado cada estudiante qué tipo de interacción han tenido entre los estudiantes en esa discusión determinada se puede saber estadísticas o incluso la ontología para tener una idea de qué tan rica es la conversación que está tomando el lugar y abajo en la parte de abajo aparecen herramientas a disposición del maestro para poder intervenir reaccionar dirigir mensajes individuales o al grupo etcétera una palabra Argonaut fue la herramienta que abrió las puertas de la clase real de un salón de clase real a Dígalo o sea donde todas esas buenas cosas que les conté pueden tener pueden realizarse en una cantidad de conversaciones simultáneas y de esa forma permitir que en clases de 30 25 35 alumnos también se pueda utilizar esto otro proyecto interesante que desarrollamos fue Escalate un proyecto en el cual no se desarrollaron nuevas tecnologías no se hizo investigación nueva digamos así en gran escala pero así se llevó a la práctica el uso de Dígalo conjuntamente con otras herramientas herramientas tipo micromundos que trajeron el elemento del aprendizaje basado en la indagación junto a la argumentación para ver qué es lo que se puede hacer para ver qué tanto provecho se puede sacar en particular de este modo de aprendizaje para las ciencias o sea no en general como había sido Dígalo o Argonaut sino particularmente para las ciencias estoy leyendo ahora el slide número 14 Europa como muchas partes del mundo había propuesto en su plan de de visitación de llamado a propuestas de proyectos había dicho señores quiero ideas para saber cómo resolver este problema que estoy teniendo de que mis estudiantes llegan al final del liceo al final de la secundaria y no quieren seguir carreras científicas qué es lo que ocurre ahí y cómo puedo propiciar que haya más más atención por parte de los estudiantes en la posibilidad de seguir carreras científicas y en este caso Dígalo se puso a disposición de esta idea junto con los micromundos lo cual quiere decir por ejemplo que en un ejemplo de biología puede haber un micromundo un micro world destinado al estudio de la célula vegetal por ejemplo donde se puede experimentar electrónicamente en este caso como si fuera un experimento real y luego discutir sobre lo que ha ocurrido sobre cómo se realiza ese experimento sobre cuáles son sus resultados y discutir eso sobre un mapa argumentativo ha sido un gran éxito este programa este proyecto también debido a a la alabar que de esa experiencia a su cobertura geográfica participaron aquí seis socios internacionales de cinco países y los resultados se fueron resumidos en un gran compendio lo que se llama el libro blanco de Escalet que está a disposición de quienes quieran electrónicamente en el sitio de Escalet en el siguiente slide vemos unos ejemplos de los micro mundos y de los mapas de Dígalo que se utilizaron en el proyecto vamos ahora al 16 ¿cuánto tiempo tenemos? más 20 minutos ok el proyecto que quiero referirme ahora en el slide 16 se llama Metáfora es un proyecto que ha ocupado un poco más de tres años se terminó hace unos meses y es una especie de punto máximo vamos a decir así en el desarrollo de las ideas que surgieron desde el primer desde el primer proyecto donde se generó Dígalo esencialmente metáfora y aquí tenemos una descripción que la voy a leer rápidamente ahora pero metáfora en realidad también en un proyecto esencialmente enfocado hacia el estudio de las ciencias y las matemáticas pero con una cantidad de énfasis especiales que lo hicieron en realidad especial y en el cual vemos un gran potencial para seguir utilizando en el plazo a la vista lo voy a leer para que no perdamos tiempo en la explicación metáfora trata de la creación de un sistema de aprendizaje colaborativo con soporte de computador para permitir que jóvenes estudiantes aprendan ciencias y matemáticas en forma efectiva y amena ellos aprenden a aprender juntos esto es uno de los grandes elementos de metáfora aprender a aprender en forma colaborativa resolviendo un problema relativamente complejo presentado por el maestro al cual le llamamos el desafío trabajando en grupos de 4 a 6 estudiantes durante 2 o 3 semanas yo diría o algo menos o algo más depende de la actividad como esté diseñada los estudiantes planean organizan y llevan a cabo el trabajo ellos mismos o sea pequeños grupos de estudiantes que se administran esa tarea de entender y resolver y presentar la solución del problema la plataforma de metáfora ofrece un espacio para que los estudiantes se reúnan y discutan y concluyan con una solución acordada usando en el proceso otras herramientas provistas por la plataforma como también micromundos el uso del lenguaje visual especialmente especial permite a los estudiantes diseñar y reflexionar sobre su plan y luego ejecutar el plan mientras que un sistema de inteligencia artificial sigue y analiza en tiempo real sus acciones produciendo información útil tanto para los estudiantes como para sus maestros en otras palabras esta estructuración de la actividad mediante subsistemas o herramientas dentro de metáforas que permiten planear que permiten discutir que permiten jugar digamos o experimentar con otros instrumentos todo eso ocurre sobre una plataforma pero esa estructuración hace que un sistema de inteligencia artificial entienda entienda que es lo que está ocurriendo ahí y saque una retroalimentación útil para los estudiantes y para el maestro en las palabras cosas que ocurren en esa interacción dentro de esos pequeños grupos de tres o cuatro o cinco estudiantes son visibles al sistema analizados por el mismo y ese sistema saca una cantidad de reacciones que ayudan los estudiantes y ayudan al maestro por ejemplo el maestro puede saber si hay necesidad de ayuda en cierto caso o los estudiantes pueden pedir o esa ayuda o dar esa ayuda a sus compañeros yendo al slide siguiente el 17 los elementos claves de metáforas de esta idea a diferencia de la anterior que si quisiéramos resumirlos diríamos que son los siguientes primero de una única simple actividad por ejemplo una discusión metáfora propone una serie de actividades durante un periodo de tiempo relativamente extendido pueden ser dos semanas como decía puede ser menos pueden ser de pocas horas lo importante es que para que esa riqueza de metáfora se manifieste es necesario que ese problema el desafío que dijimos tenga cierta complejidad mínima que invite a los estudiantes a que en forma autónoma en forma espontánea traten de organizarse para ver cómo resolver un problema cualquiera que permitiría que ellos o algunos de ellos lo resuelvan en tres minutos o incluso en media hora no daría el resultado que nosotros esperamos o sea el problema tiene que invitar a todo ese diálogo tiene que invitar a que se organicen a que repartan el problema a que traten de entenderlo individualmente a que se pongan de acuerdo acerca de qué es lo que están siendo preguntados y luego que trabajen una palabra que asuman responsabilidad sobre ese trabajo el maestro está a disposición el sistema está a disposición pero el sistema invita naturalmente a los estudiantes a organizarse y a resuelver el problema se habla en metáfora de utilizar diferentes herramientas como decía no hay una sola de aprender a argumentar desde aprender a argumentar o aprender algún tema metáfora propone aprender a aprender una vez que hayan visto los estudiantes cómo se organizaron qué bien lograron resolver ciertos problemas mediante esa organización ellos están aprendiendo a aprender no sólo una pregunta sino toda una tarea asignada los estudiantes planean todas las tareas ellos mismos un plan en el caso de metáfora ayuda a los estudiantes al maestro y matemáticas y ciencias es el campo en resumen metáfora y estoy en el slide 18 está basado en dos actividades que le son típicas por un lado planear que implica prever organizar colaborativamente reflexionando utilizando una herramienta especial que es lo que se llama el planning tool la herramienta de planeación y luego hacer ejecutar todo de acuerdo a ese plan y luego generar iteraciones que incluyen volver a planear reflexionar qué salió bien qué salió mal qué tenemos que cambiar qué tenemos que planear diferente cómo cambiamos nuestro rumbo si hace falta todo eso en forma colaborativa entonces el plan que le llamamos también metáforum sirve a los estudiantes y al sistema el sistema provee información al maestro y a los alumnos discusión y argumentación a todo lo largo de la actividad y todo sobre una plataforma común en el slide siguiente 19 hay ejemplos de varios de esas herramientas que forman parte de la plataforma metáfora esto que les conté recién de metáfora sirve en realidad de base para el siguiente tema que quiero tratar como pueden ver en el slide 20 que es el proyecto metáfora y el fomento de la creatividad que ha salido de bueno de esta experiencia de metáfora y lo digo en forma muy preliminar porque la investigación en realidad no ha sido concluida que podemos decir acerca de la contribución de este sistema hacia el fomento de la creatividad vamos al slide 21 me voy a referir en forma muy muy breve a una cantidad de conceptos que en realidad precisaría de un poco más pero me parece que va a ser posible de todos modos transmitirles la idea de esta manera antes que nada si acudimos a la literatura para ver cómo se ha enfocado el tema de la creatividad podemos ver una cantidad de cosas interesantes aquí voy a presentar solamente una pequeña parte de esa literatura en el caso de Keckley & Robbins en el año 2009 ellos propusieron la creatividad como la generación de nuevas ideas que a su vez pueden ser descritas como combinación de conceptos existentes que previamente habían sido considerados como no relacionados una palabra en las ideas y en sus relaciones está la esencia de la creatividad no todos ven eso de la misma manera hay veces que los énfasis son un poco diferentes por ejemplo Wegeriff que a propósito profesor Wegeriff Rupert Wegeriff en este caso es el mismo que nos ha acompañado en Argonaut y también en Metáfora él propuso en el año 2010 ver la creatividad con más énfasis en la parte de la creación de nuevas perspectivas o sea ver las cosas de cierta manera que no habían sido vistas antes y no necesariamente las ideas son lo que trae la novedad estas nuevas perspectivas especialmente cuando éstas se emergen en forma sorpresiva imprevista en el marco del diálogo una nueva perspectiva es más que un simple listado de alternativas implicando una integración de elementos desde la cual se puede ver al mundo de una forma única y diferente ahí está la innovación pasando al slide 22 el que Metáfora tanto en su esencia pedagógica como en su soporte tecnológico cree las condiciones para que la serie de actividades emprendidas por los alumnos conduzcan con más facilidad y frecuencia a este resultado de generar nuevas perspectivas es un punto de gran importancia entonces la pregunta que nos acompaña en este análisis es hasta que punto Metáfora con todas sus características con sus herramientas con toda esa forma pedagógica esa base pedagógica sobre la que está basado a ver si acaso de esa manera se crean mejores condiciones para que estas nuevas perspectivas surjan en forma natural la variedad de definiciones de creatividad es amplia pero en general parece que Metáfora da soporte a todas ellas o sea tanto por el lado de generar ideas en ese marco de interacción llamémosle privado de pequeño grupo dentro de ese grupo que atiende un desafío traído por el maestro como si luego se realizan discusiones a nivel de clase entre distintos resultados de distintos grupos por todos esos lados nosotros mismos que se propicia la generación de estas nuevas ideas y perspectivas el fomento de la creatividad está presente en todos los proyectos mencionados o sea tanto en Junts con Dígalo en Argonaut en Escalet etc pero hemos visto que este resultado en Metáfora se ha maximizado vamos al slide 23 la interpretación y la negociación de ideas para generar otras nuevas ideas es un común denominador en todo lo que hemos desarrollado en Metáfora a ello se agrega la necesidad de encontrar un camino a la solución del desafío en el tiempo adjudicado la capacidad creativa podrá crecer al nutrirse de las contribuciones de cada participante explotando para ello sus destrezas en base a una diferenciación o especialización es en esta interacción en esas pautas que uno a veces entiende en esas pistas que uno descubre al escuchar opiniones de otros sobre un problema común que estamos tratando un terreno fértil para la generación de nuevas ideas o de ver esas ideas de una forma diferente el diálogo y la negociación estimulan también la participación del alumno y esto lo hemos visto como resultado de otras investigaciones que hemos hecho ya de mucho antes contribuyendo a su motivación y a su sensación de capacidad propia esto incentiva el aventurarse a crear y proponer ideas nuevas en el marco de su interacción con sus pares en el slide 24 Kegley y Robbins que ya habíamos mencionado mencionan cuatro factores que contribuyen a la creatividad en un sistema de aprendizaje uno de ellos el primero es la motivación intrínseca intrínseca la gente es más creativa en áreas de su interés en el caso de metáfora esto se puede realizar por supuesto mediante la selección de la parte del currículo sobre la cual se plantea el desafío y por los propios alumnos por la asignación espontánea de tareas responsabilidades para la solución de ese problema en una parte si yo estoy con tres compañeros tratando de resolver un problema que me puso el maestro para el cual recibí una semana de tiempo y analizando el problema veo que de todas las posibles partes de ese problema a mi me interesa la segunda la cuarta y la octava lo más seguro es que yo proponga a mis compañeros que yo me voy a encargar de esa parte ¿por qué? porque me siento más confiado porque veo que hay más posibilidades que pueda saber de qué se trata y resolverlo y de ahí surge automáticamente una motivación intrínseca la seguridad psicológica como segundo factor que contribuye a la creatividad el ser creativo asume que el estudiante estará dispuesto a abandonar lo que se llama su zona de confort y tomar riesgos intelectuales que hasta el momento había esquivado no los había seguido en metáforas era normal por ejemplo que haya que proponer más de una opción tentativa para la solución de los problemas que aparezcan haciendo uso de heurísticas que impliquen necesariamente riesgo de error el tercer factor un clima apropiado para el éxito o fracaso relacionado con el punto anterior este factor se refiere a la necesidad de evitar toda asociación negativa con los fracasos temporales que aparezcan estas condiciones se dan en metáfora en la medida por supuesto que el maestro las adopte y el maestro puede adoptarlas como parte de su conducta en este sistema y luego los autores proponen también la calidad de materiales de instrucción a lo cual no nos referiremos pero por supuesto se puede guiar también con metáfora para achicar un poco y tratar de resumir porque la verdad que esta discusión tiene que durar esta charla tiene que durar poco y tengo que dejar lugar a mi colega nosotros hemos visto que todos estos elementos aparecen enfatizados en metáfora y los resultados efectivamente muestran una tendencia a la creatividad a invitar la creatividad yo voy a ir parando aquí con esta parte y a partir de este momento mi colega Reuma de Grot va a analizar el tercer tema estoy ahora en el slide 26 donde se habla de los elementos del programa de capacitación de maestro que ha resultado de esta experiencia yo les agradezco y los dejo con la doctora de Grot y muchas gracias good evening ladies and gentlemen I'm sorry I will speak in English but you have the slides which are in Spanish and I think that I will be able to give you the essence related to how do we train teachers actually to use all the nice tools which we have developed during our projects in the last 12 years I move now to slide number 27 if we ask ourselves what is the main challenge or what is the problem actually with implementing technology in the classroom we could identify two main issues one as you can see on the slide is really bringing all the technology into the classroom or actually making the students using them without fears and it's not only the students it's also the teachers and everybody who is around this is one thing but the other thing which is not less important is really how to educate the teachers with orchestrating activities or learning activities while the students are working in the classroom and actually also out of the classroom so therefore we should see the teacher as a conductor and with an hour of an orchestra that actually in a way mediate all the group of students with making together nice music let's move to the next slide slide number 28 if we take an imaginary view on how the classroom of this decade or next decade is going to look like as everything is actually within the computer and people can find all materials within the computer they communicate with each other in the computer we may imagine the classroom to be as with this picture everybody is working everybody is communicating but is actually isolated from each other and there is no need for face-to-face communication first some people may say this is too imaginary this is not going to be the classroom of the future but one question we should ask ourselves what is the role of the teacher while all students are communicated only through the computer where the teacher comes what he can do is he really necessary if we go to the next slide slide number 29 we can see that in order to teach in a classroom with technology where all students are engaged with technology there is a big shift of tools to be used but nothing which is as important practices which teachers should use in order to actually facilitate their students learning actually in these three slides I have tried to concretize our challenge with our teacher training because what we are saying is not hey teachers you have to study the tools and then you will be great teachers no what we are saying for our teachers is in order to have an appropriate use of the tools with your students learning you have to gain different practices as the students are not using pen and paper anymore they are using the computer they are typing the computer and they have everything there they have changed their tools you should change your pedagogy this is a new pedagogy that entail different directions and different priorities so what are these priorities and actually how we can train our teachers or the teachers of the future in order to be able to be teachers of the 21st century we move now to the next slide slide number 30 there are two bullets here which entail the rationale of our training one rationale is indeed expose the teachers to as much as possible tools that what we emphasize in these tools is that these are tools that allow students to communicate with each other you have seen the tools which we have developed in our projects which are DIGEL and ARGONOUT and also METAPHORA all these tools are focused on mediating groups work either through dialogue as you could see in DIGEL or ARGONOUT or planning their communication which is the emphasis of METAPHORA so the tools here are tools that are directed to support students collaborative work which is one of our emphasis with our teacher training the other bullet or the other focus of our training is to initiate and to support students sorry teachers discussions over the work our main belief is that changes should start from the field we as researchers sometimes have good ideas creative ideas which we think are good for learning but the ones that does the work are the teachers and teachers should be able to know how to discuss about their work how to communicate their new ideas and this is a place where new pedagogy is starting to emerge so our emphasis in our training is on the one hand to expose teachers to as much as possible new tools new ideas of using technology which is focused on mediating collaborative learning and group learning on the one hand but on the other hand to allow teachers to test the use of these tools with their teachers and to allow them to discuss their experiences and to share their ideas on how they can do how they work and how things can be better what are their recommendations if we try to see what is the agenda of our training is as you can see here in slide number 31 we emphasis on a community of teachers so the first target or the first objective is a community of teachers that can share things together and experience things together second as I mentioned is exposing them to as much as possible technological tools and the third bullet which is also very important and we work with our teachers a lot is how you design learning activities that make use both of the new pedagogy and the advantages of the tools we say that teachers are the ones who should be also designers of learning activities when we speak about design of learning activities we are not speaking of a specific lesson which all teachers know but we are speaking more about units or cases I think my colleague also mentioned that the cases where you can kind of cultivate argumentation where you can cultivate a dialogue so one of the tools which we kind of work with teachers is supporting them with designing learning activities units of learning activities within their domains after designing it the teachers are also asked to actually teach these units in real classroom in their with their students in the real classroom setting in a real classroom setting and then they should share their experiences so what you can see in the agenda our training is that we make use of everything that goes through real experience in the field this is to say on one hand you are a community who should share things you design your activities because this is your main tool as teachers for teaching you teach but you also are asked then to share your ideas make reflection and maybe create some concepts new concepts for the new pedagogy I think we move now to slide number 32 you have seen already one of our tools which is there isn't much to say but if we take it in the context of teachers using it within a real classroom setting we should also bear in mind that the teacher should put up a question that would be interested enough for the students to discuss about they would be engaged with the discussion and also the teacher should take into account what he or she is going to do with this map of discussion in the next session so we always talk about this unit of teaching as a kind of successive activities so it's not only one activity but it is at least four to five activities along two or three weeks so one of the activities students are doing is this kind of discussions in DIGALO now as you can see in this slide which is slide number 33 we always combine face-to-face discussions with the written discussion which appear in DIGALO this is to say that in order for students to be able to discuss things within the computer they should also discuss it amongst themselves in face-to-face mode because this concretize ideas for discussion later on and vice versa sometimes they discuss within the tool and it enrich their discussion their face-to-face discussion here you see another moment of activity that is also part of this unit of activities this is to say that the teacher prepared some written resources for the students resources that enrich their discussions of course each teacher does it in his or her domain and what we can see is that students are arguing over these resources they have to find these resources at some point they have to see what is important in these written resources and they also have to see how these resources support or not their argument over the question over the challenge they have to solve I move now to slide 35 another kind of activity which the teachers teachers are doing during this unit of learning is that the students are asked to present their ideas the students are asked to present their ideas to the others this is to say while you are working in a classroom with the technology you are not working on your own you are a group and as a group you have a common goal and you have to come up with some agreement or you have to come up with some product to show to others as you can see in this slide this group of students are presenting the group's idea in the plenary and that's the whole activity of students listening to each other what are they saying commenting reflecting and evaluating each other's idea which gives the students their responsibility being responsible of what I'm saying now it's me who is sitting against the other students against the teacher I am presenting my ideas which my ideas and the group's idea which came up from either discussing with Dicalog or with other tools looking for resources and putting the results in front of you another way of activity in slide number 36 is we can see that in Argonaut for example the teacher may take a different role she does not have to go from one group to the other and explain things she can stay near her computer and actually mediate their discussions through the moderator interface as I think my colleague Raul showed you before so here we see that the teacher communicate through the computer with her students gives comments and as we experienced with using the Argonaut in classrooms the students really like this way of intervention they asked the teacher please comment for us not by going to us and telling us things but through the computer and they really perceived as something very important and very helpful for them for the studies we are coming to slide number 37 which is almost the last slide of my presentation that entail our experience with teacher training in Israel I would like to say before that that as you may imagine this is a very rich and challenging issue actually to discuss with teachers in the field to listen to what they say and to develop new pedagogy that supports the use of this rich technology in real classroom setting I must say that this is not an easy task and many times we have lots of rejections from teachers or from let's say educational institutions and I guess you also have faced it if you try to bring something new still I think we have been quite successful and I hope we continue to be successful I would like first to mention our great success in Colombia actually that we worked here in Colombia we worked with a school in Ubaté which is a it's a school for teachers I mean in the future and if you believe it or not they came there were a group of teachers coming to Israel they learned about our tools and they actually used DIGALO they are still using even in these days they use DIGALO with elementary school students and they have a lot of success in that we also have a very good experience with the open university which I think Raul also mentioned and I think working in Colombia was one of our biggest success because to my impression the Colombian people they really like to discuss they really like to argue and they always have things to say you know it better so that's on the Colombian side if you see the slide you can see number 37 which is almost the last one is that we we are working in Israel and we have been successful let's say in the last six years if I say generally in relation to this slide the last six years or seven years we have been quite successful I might say that there have been let's say few thousands of students mostly in secondary school who worked with our tools and we worked with few hundreds of teachers with our teacher training as you may imagine that running such training costs money and we need some more time in order to be able to really penetrate into the establishment of doing this kind of training but we are still optimistic and I hope listening to the model which we have kind of developed in the last six or seven years inspired you with your work in schools and with your work with teachers so I move now to the last slide here you can see some contacts for us and we really welcome you both to see our website and to contact either me or all by email using this email address the last slide this is the last slide gracias 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 to all